¡Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela! A esta hora nos vamos en vivo y directo a la sede del Ministerio Público. El Fiscal General de la República, Tarek William Saad, ofrece declaraciones importantes al país fiscal. Lo escuchamos, adelante. Bueno, buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy, dentro de un esquema de trabajo que hemos iniciado con mucha seriedad a partir del 5 de agosto del año pasado y que como hemos venido perfilando, tiene como principal bandera el combate a la corrupción en toda su frente y al igual que el combate a la delincuencia organizada, a las mafias económicas, el lavado de dinero, el combate al narcotráfico. Este Ministerio Público, de manera persistente, prolongada en el tiempo, de manera profesional, de forma sumamente seria, con toda la hidalguía del caso, va a continuar, más allá del año que hemos asumido aquí, cumplido hace poco, como Fiscal General de la República, con todo el equipo que me acompaña, mantener la línea central, sin que menoscabe a las que he mencionado, del combate a la corrupción administrativa, al delito que trasciende nuestra frontera porque tiene ramificaciones internacionales en los bancos que se prestan al lavado de dinero con esta mafia y que no tuvo, vuelvo a repetir una y otra vez, que no tuvo un solo gesto de voluntad de la anterior administración nefasta y corrupta, delictiva por lo demás, porque era un cartel de corrupción donde todo el mundo sabe lo que aquí pasaba. Y en ese sentido, pues vean ustedes cómo el avance que hemos logrado en esta lucha anticorrupción, en esta prolongada y persistente lucha anticorrupción que, repito, ha tenido el apoyo incondicional del ciudadano jefe de Estado, presidente de la República, Nicolás Maduro, de todo su equipo ministerial, de los poderes públicos, obviamente, como el Poder Judicial. Vean ustedes que este caso que voy a presentar demuestra lo que siempre hemos dicho, cómo el tema de la corrupción trasciende Venezuela y nos coloca en fronteras, ¿verdad? De un verdadero cartel en que se ha convertido este tipo de trabajo sucio que menoscaba nuestro dinero fuera de nuestra frontera patria. Es el caso del PDVSAGAS Colombia. Hoy vamos a presentar entonces un caso que yo calificaría grotesco, como todos los casos de corrupción administrativa, que implica la cabida de gerentes inescrupulosos con empresarios ladrones que le roban a usted, ama de casa, trabajador, estudiante, el pan de cada día. Se trata de múltiples irregularidades cometidas por la gerencia general y representante legal de PDVSAGAS Colombia. Saraz Moya, pupila, por cierto, de Momer, el tristemente célebre talento sin probidad llamado Momer, prófugo de la justicia, quien desfalcó esta sucursal de PDVSAGAS con la anuencia de sus superiores durante un periodo de ocho años, 2007 al 2015. ¿Qué hizo la exfiscal general de la República frente a este caso? Esto estaba en su administración. Pudo haberlo investigado, pudo haberlo judicializado y llevado a, como deben ser, conclusiones definitivas. Estuviéramos ahorita hablando ya de condenas absolutas, pero no. Guardó total impunidad como en múltiples y millares de casos. Este hecho, calculen ustedes, le causó un daño patrimonial a nuestra República estimado en 100 millones de dólares. En 100 millones de dólares. ¿Ok? La investigación, cuando comenzó, vean esto, presentada en el año 2014, 2016, fue paralizada. Repito, esta investigación que fue presentada entre los años 2014 y 2016, fue paralizada. La reactivamos nosotros cuando asumimos esta muy delicada responsabilidad, muy patriótica responsabilidad también. En marzo de este año, en marzo de este año 2018, porque está la voluntad nuestra, está la voluntad del Estado venezolano de ir hasta las últimas consecuencias con estos casos tan groseros. El móvil lo voy a explicar muy rápidamente. En el periodo de junio de 2007, agosto de 2015, la ciudadana Sarajalicia Moya Machado, protegida, repito, de Momer, y del tristemente célebre RR. En su condición de gerente general y representante legal de PDVSA, GAS, Sucursal Colombia, manejó a su antojo, sin ningún tipo de supervisión, las cuentas de esta sucursal. Voy a detallar las irregularidades. Esta gerente administró la suma de 221.9 millones de dólares, entre ellos 112.9 millones que correspondían a las cobranzas del convenio de suministro de combustible entre PDVSA y Ecopetrol, las cuales no le correspondían a esa sucursal. Obtuvo una tarjeta corporativa sin autorización pagada por la sucursal, la cual usó para consumos personales no autorizados, por una suma que alcanza casi los 60 mil dólares. Designó unilateralmente al auditor externo de la sucursal PDVSA, GAS, Colombia, violando la normativa y mediante un acta forjada de asamblea. Con el dinero de la sucursal obtuvo 239 boletos aéreos, entre ellos dos boletas ida y vuelta a París. También pagó al ciudadano venezolano José Márquez 73 boletos con destino Bogotá-Colombia, Caracas-Bogotá, corrijo. Este ciudadano fue empleado de la sucursal y luego pasó a ser contratista. Convierten a los funcionarios en contratistas, se pagan y se dan el vuelto. A José Márquez esta funcionaria le pagó por honorarios profesionales la suma de 212 mil dólares. Luego este ciudadano, a través de dos empresas, recibió proyectos por adjudicación directa de esta señora por un monto de 591 mil 540 dólares, casi 600 mil dólares. O sea, convirtió a un funcionario en un empresario y de manera leonina, directa, le regaló prácticamente ese milloncito de dólares entre los 100 que se palió, pues. Además, ambos viajaban juntos en el año 2014 a pasar el carnaval de Río de Janeiro en un viaje pagado por la sucursal. Es decir, yo quiero detallar esto para que veamos el trasfondo, todo el submundo, el frango de donde todo esto se movía impunemente. Sin que, repito, a pesar de que fue presentada la denuncia en la anterior gestión entre el año 2014 y el 2016, se hiciera nada, más bien se paralizó. Yo supongo porque se extorsionó, se extorsionó, ese era el móvil. Abrir un MP, un código de investigación y luego extorsionar, luego cobrar vacunas a cada uno de los señalados. Otorgó por adjudicación directa seis contratos a la empresa de ingeniería y servicios ambientales para actividades de refrescación y otros fines, ninguno de los cuales se cumplió provocando una pérdida de 3 millones 381 mil dólares. Otorgó donaciones sin justificación por casi 300 mil dólares. Pagó a dos abogados por servicios profesionales un soporte de 1 millón 300 mil dólares. Además, antes de dejar el cargo, les pagó un anticipo de 131 mil dólares. Es decir, a disposición total y absoluta al dinero de nuestro pueblo para robar, para comprar conciencia, para hacer la corrupción más dura y sucia que podamos nosotros aquí detallar. En los últimos tres años, su gestión al frente de la sucursal, apoyada, por supuesto, por la directiva anterior, por el prófugo RR y todos sus compinches, PDVSA Gas Colombia tuvo una pérdida operacional de más de 61 millones de dólares. Todo esto se hizo sin que sus superiores tomaran medidas. Bueno, porque eran cómplices. Por eso también serán procesados. Hemos, frente a esto, tomado la decisión de librar cinco órdenes de aprehensión contra Sara Alicia Moya Machado. Repito, Sara Alicia Moya Machado, que no se confunda con la otra persona que tiene ese mismo nombre. gerente general y representante legal de PDVSA Gas Colombia. José Alberto Márquez Carrero, representante legal de las empresas Márquez Asesorías y Proyectos Ixiomar Rent S.A.S. Daniel Chirino, exdirector de PDVSA Gas. Luis Enrique Rangel López, exgerente de finanzas de PDVSA Gas. Antón Castillo Bastardo, expresidente de PDVSA Gas. Delitos, múltiples delitos. Corrupción propia, concierto de funcionarios con contratistas, tráfico de influencias, evasión de procesos licitatorios, aprovechamiento fraudulento de fondos, peculado culposo y asociación para delinquir. Hemos comisionado para esto al fiscal 26, con competencia nacional plena. Quiero recordar que esta es funcionaria. Aparece en los papeles de Panamá, formando una empresa radicada en las islas vírgenes británicas, a través del bufete Mossack Fonseca en el año 2011. Además aparece en la investigación por la meditación con alevosía, con planificación previa, para causarle daños graves patrimoniales a la República y por ello la justicia debe ser en este caso implacable. No debe haber aquí contradicciones. Yo creo que es unánime la opinión del pueblo, de la sociedad venezolana y de los poderes públicos, de que este tipo de delincuencia hay que perseguirla dentro y fuera del país. Y no tiene sentido que haya naciones que estén protegiendo testaferros y compinches y aliados de estos sujetos y que los tengan dándose la dolce vita en esas naciones. Por lo tanto, pues, presentando este caso de forma clara, no anunciándolo, no, presentándolo ya con la judicialización respectiva, el Ministerio Público asume su compromiso y continuará esta lucha que hemos librado con mucha valentía, con mucho riesgo, pero con mucho coraje, pero también con el apoyo de nuestra sociedad para lograr una Venezuela más decente, una Venezuela más útil, una Venezuela productiva, una Venezuela con orden, una Venezuela donde, si usted logró un cargo de gerente, usted es empresario, tiene que entender que debe trabajar para todos, para el pueblo, para la comunidad, para el desarrollo de nuestra nación, y no utilizar estos cargos o la riqueza para desfalcar al país. Contra ello, pues, todo el peso de la ley. Muchas gracias.